Música Esa era la caída Ahí va la guacharaca suave, va así como llorando su visita Mi intuición me dice que nos preparamos ley monta pero inexorablemente A darle serenata a Matilde A pesar de lo furiosa que esté A darle serenata a Matilde sin correr peligro Tenemos que ir disfrazado de conquistador español ¿Y eso vino para qué? Con armadura Rafa, Rafa Compadre, tú a mí no me engañas hoy Tú no tienes cara de poner serenata Es que no hacemos una cosa, olvídate de Matilde esta mañana Mañana va a ser otro día, socio Le voy a dejar mi testamento Y hasta de negro eso va a tener que vestir por mí Bueno, vamos para ver si nos sale por el camino ¿Qué le pasa? ¿Vamos a acompañarlo? Pues sí Chico, vamos a dejarlo solo Malonito compadre Un, dos, tres Oye, morenita, te vas a quedar sola Porque a lo que dijo el radio Ya abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Que es pura nostalgia y sentimiento Grabado con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Adiós, morenita, me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana Caracol y cito y luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que lo llaman Trey Que sale por toda la zona, pasa y de tarde Se mete a Santa Marta No compadre Definitivamente olvídese de Matilde Se le acabó la novia Y lo peor de todo es que si la pechuguita está igual A mí también se me acabó Deberías agradecer levantando tu mirada al cielo De que no hubiera salido a la ventana En lugar de ello nos hubiera echado agua O nos hubiera echado los perros Vamos Rafa, aquí no hay más nada que hacer No, 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 espere un momento Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar Y de ñapa me tienes que razar Y claro, te tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir A ti te pusieron ese nombre sin razón Porque ese no es el nombre Pa' una mujer bonita Yo he debido llamarte mortificación Tormento divino pero no Matilde Y a un ángel yo le hubiera robado Su nombre para que fuera raro Y al cielo yo le hubiera pedido Su nombre para que fuera el más lindo Se te da cuenta compadre Una serenata cura más el dolor del corazón Que un mejorarle el dolor de muerte Chau!